Dolidos, dolidos por el resultado, lo trabajamos, lo intentamos, estábamos muy ilusionados por conseguirlo, pero no se pudo. ¿Qué hizo falta? Meterla, ahí tuve una ocasión, la fallé, creo que hubiera sido diferente. El sueño de todos yo creo, no solo de nosotros, también de la afición, estamos muy dolidos, estamos avergonzados por lo que sucedió porque creo que dominamos todo el partido, hicimos las cosas bien, nos faltó contundencia, algunos errores atrás y nada más, eso es fútbol, tenemos que darle la vuelta porque todavía tenemos un torneo en puerta. No, nada que ver, esto es otra cosa, esto es otro torneo y estábamos muy ilusionados por conseguirlo. De todas las formas da bronca, pero sí, cuando tienes las oportunidades, cuando sabes que pudiste hacer las cosas mejor, sí, duele más todavía. Ahora estamos muy dolidos, ahora no estamos pensando en eso el día de hoy, día de mañana tal vez, pero después tenemos que levantarnos, ir por eso, queríamos el doblete, lamentablemente no lo vamos a poder conseguir, pero todavía tenemos algo muy importante que es un bicampeonato que conseguir. Tenemos que ser profesionales, tenemos que ser mentalmente muy fuertes, trabajamos, no podemos tirar a la basura todo lo que hemos esforzado durante mucho tiempo y tenemos todavía ese torneo que nos ilusiona muchísimo también.